Vamos a conocer ahora a Doña Oliva. Fíjense que ella quedó huérfana cuando tenía seis años y desde ahí todo fue cuesta arriba. Pero eso no impidió que ella se superara y diera a conocer o se diera a conocer como una mujer valiente y sobre todo muy trabajadora. Conozcamos su historia. Manzanita colorada que de lejos te veí. Si no estáis enamoradas, enamórate de mí. El pañuelo que tú me diste yo todos los días lo lavo. Con lágrimas de mis ojos de ver que me has olvidado. Buena señora, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Usted es Doña Oliva? Sí, señor. Vea, me dijeron que buscara a una señora que venía con un caballo, con un machete, con sombrero y ya sabía que era usted. Ah, ve, cuánto me alegro de eso, que usted supiera que era yo. Se ve que es una mujer valiente usted. Yo he trabajado toda la santa vida. ¿Eso, los caballos, es un vacilón? Ah, no, para mí eso es como montarme en un carro. Y para mí favoritos, ¿eh? Ya, y voy para la casa, que tengo que ir a limpiar un poquito de agricultura. Ajá. Entonces tengo que ir a hacer eso. ¿La podemos acompañar? Ya, y si tienen gusto. Doña Oliva asegura que nació para trabajar. Tiene 78 años, pero a ella le sobran fuerzas para demostrar todo lo que sabe hacer. Doña Oliva. Sí, señor. Veo que usted no estaba bromeando. No, yo estoy acostumbrada a estos trabajos. ¿Sí? Claro, donde chiquitilla, donde que tenía seis años. ¿Usted cree que yo he echado canas, pero muy poquitas? ¿Siempre ha trabajado así de duro? Siempre, toda mi vida. Porque yo vivo hélfana de seis años. Y entonces tenía que trabajar para comer. ¿Qué valiente usted? Todas las vidas, sí, o sí. Y acá se va a cumplir hasta los ocho años. En 1957 se casó a los 19 años. A los 22 ya tenía los ahorros que le permitieron comprar una finca de 1.500 colones. Algo que logró trabajando en las montañas de San Ramón de Sarapiquí. Doña Oliva. Sí, señor. La verdad es que usted me convenció. Ay, ¿cuándo no lo iba a convencer yo? Deme la mano. ¡Tómela, toda! ¡Qué mano madura! Mano de trabajadora. ¿Cuándo? Con esta persona. Producto del amor de un matrimonio de 56 años, Doña Oliva tuvo nueve hijos. Pese a la muerte de su esposo, ella continúa las tareas del hogar, orgullosa de su valentía. Doña Oliva, yo veo que usted es una mujer muy completa. Sí, porque de todo trabajo lo hago, ¿ah? De todo. La cocina es buenísima. Sí, claro. Usted se come un arroz hecho mío, se chupa los labios. Digo una cosa, ¿qué tan orgullosa se siente usted de poder hacer todo? Jai, yo le doy en estas horas gracias a Dios de corazón. Porque con los años que yo tengo y con lo que yo he trabajado, no es de estar aquí en este mundo todavía. Yo tengo una duda. ¿Una persona tan trabajadora es alegre? Claro, porque va a ser triste. ¿Y hasta puede bailar? Bailar, brincar, gritar, de todo se puede hacer. Menos cosas malas. ¿Usted ha bailado alguna vez? Uf, yo me he nacido bailando con mi viejito, ¿ah? Demuéstrame un poquito de eso. Ay, pero aquí. Sí, 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 claro. Manzanita colorada que de lejos te veí. Si no estáis enamoradas, enamórate de mí. El pañuelo que tú me diste yo...